Hay que estar en el probazo de los nuevos nuevos López Recién Climbing 2012 De Córdova Como ustedes son popular Así, así Usted es Carrasco De tanto que yo te quería Y yo después ya no quiero verte Te tengo libre en tu camino Ya no seremos tu martirio Solo por un error Hoy me dices adiós Solo por un error Me dejas y te vas Solo por un error Hoy me dices adiós Solo por un error Me dejas y te vas Adiós, mi amor Adiós, adiós Adiós, mi amor Adiós, adiós Voy a venir a Córdova Con sentimiento Adiós, mi amor Adiós, mi amor Que dulces son nuestras caricias Y amargo Y amargo Y amargo son las despedidas Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós